Amigos, acá por las calles de Caracas, vienen como caminos tranquilos, ustedes pueden decir lo mismo, ¿no? Supuestamente todos me odian, pero yo ando tranquilo acá en Buenos Aires, porque yo digo lo que siento, lo que es verdad para mí. Y bueno, les invito a hacer lo mismo, ya que ustedes son amados por los bots en redes sociales. ¿Cómo será que son solamente bots, cuentas artificiales manejadas con muchos celulares y una inteligencia artificial de una computadora? Que mi ley no puede llenar ni una plaza de 40 metros cuadrados, igualito a la Corina Machado, que van cuántas personas van acá, media calle, un culito así. Y nosotros los humanos reales que decimos la verdad, somos millones, amigo, ustedes no son nada. ¿Quién va a apoyar que golpeen abuelitos y les quiten la vida? ¿Quién va a apoyar que golpeen niñas de 10 años? Puede apoyar que mercenarios delincuentes den un golpe de estado en un país donde ganó un presidente democráticamente electo. Puros bots nomás, puros bots. Afuera de Venezuela hubo lo peor, acá ni papel higiénico, acá están mejor que en Argentina, chicos. Y esto es la verdad, vengan a Argentina y viví para acá. O venezolanos vayan a Argentina, tanto que quieren la Corina Machado y libre mercado, vayan a ver cómo la única carne gratis es la del abuelo que está muerto en la calle. Pero camino tranquilo por acá, por los barrios populares de Venezuela, por los barrios populares de Argentina. ¿Y por qué los libertarios salen custodiados con 300 policías? ¿Por qué será, no? Ah, porque están matando de hambre al pueblo. Por ejemplo, acá en Venezuela pueden mentir de lo que pasa en Argentina y al mundo le pueden mentir lo que pasa en Venezuela. Pero yo lo vivo en carne propia, la realidad de Argentina y la realidad de Venezuela. A mí no me la cuenta un virguito Franklin por internet.